¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Menudos días llevamos de ayer por la mañana de noticias de filtraciones y todas esas cosas, ¿vale? Ya ayer subí un vídeo hablando de la nueva consola de Xbox filtrada y también hablando de su nuevo mando, pero hablé muy por encima, simplemente leí la noticia y poco más. Hoy hablaré más de ello, pero también en las filtraciones se han desvelado casi todos los juegos a los que está trabajando Xbox para sacar en un periodo de corto, medio y largo plazo. Obviamente también después de esta filtración histórica, pues Phil Spencer tenía que dar la cara, asumir el error por estas filtraciones y obviamente Phil Spencer ha hablado de todo esto y ha asumido el error. Así que preparaos porque se viene un vídeo calentito de noticias de videojuegos. Pero antes que nada, como siempre, me presento, yo soy Dani Juni y bienvenidos un día más a mi canal. Si te gusta lo que cuento, cómo lo cuento y todo lo que hago aquí en mi canal, te invito a que me des like, te suscribas y comentes tu opinión de cualquiera de las noticias. Aquí abajo en la caja de comentarios de cualquiera de las noticias que te venga a comentar en el vídeo de hoy. Y bueno, antes de hablar directamente de todo lo filtrado, pues hay que explicar un poco de dónde viene esta filtración, ¿vale? Ayer comenté que esto venía de parte de la FTC, ¿vale? Que fue la propia FTC la culpable de la filtración, pero parece ser que al final no era del todo así porque en medio de esta intensa batalla legal entre Microsoft y la FTC por la adquisición, ya sabéis, de Activision Blizzard por parte de Microsoft, pues como digo, ayer mismo se desató un terremoto informativo con la filtración masiva de planes estratégicos altamente confidenciales de Microsoft para este sector de los videojuegos, ¿vale? Todos echábamos la culpa a la FTC, es más, exigían dimisiones a alguna gente por Twitter de parte de miembros de la FTC por supuestamente perjudicar a Microsoft publicando pues esta información bastante confidencial y bastante perjudicial, entonces hay que decirlo para la propia Microsoft, ¿vale? Pero la polémica se trató más si cabe cuando se reveló que realmente los culpables de esta filtración pues fueron la propia Microsoft, ¿vale? Porque parece ser que según varias fuentes Microsoft cometió un error al compartir estos documentos pues en lugar de seguir el protocolo habitual de pixelar ciertas imágenes, pues lo sacó directamente. Por lo tanto, gracias a este error no solo nosotros los jugadores tenemos acceso a la hoja de ruta de Xbox para los próximos años, sino que, y aquí viene lo verdaderamente preocupante de todo esto o mejor dicho para la propia Microsoft, preocupante para Microsoft es que la competencia directa como es PlayStation, como es Sony, pues ahora también posee esta información. Y no es una información cualquiera, ¿vale? Estamos hablando de próximos juegos filtrados y dos consolas. Una para jugar en la nube y otra sería una revisión de la Xbox Series X. Luego hablaremos más detenidamente de estas cosas, pero lo que está claro es que este incidente puso en evidencia la falta de seguridad en la gestión de información confidencial en un medio tan relevante como un juicio, ¿vale? Como es un juicio por la adquisición de Activision Blizzard. Obviamente cuando se empezó a correr la voz de que fue la propia FTC que supuestamente había filtrado todo esto, pues rápidamente la propia FTC esa distancia de la información, esa distancia de la filtración y afirmó que ellos no fueron responsables de subir estos planes de Microsoft a la web del tribunal, que es de ahí donde se sacaba esta información, ¿vale? Dejando pues con esa respuesta a Microsoft como única culpable de esta filtración esta situación que a nosotros como usuarios nos puede parecer buena ya que no dejamos de recibir información nueva que nos mola nueva consola, nuevos juegos, pero realmente esta situación plantea preocupaciones tanto para Microsoft como para el resto de compañías ya que ahora todos, todas las compañías tienen conocimientos de los movimientos estratégicos de Microsoft en el mercado de los videojuegos lo que podría tener pues un impacto significativo tanto en la competitividad como en el propio futuro de la industria Pero bueno, una vez puestos en contexto vamos a hablar un poco de las filtraciones ¿Qué se ha filtrado? Pues a ver, vamos a empezar un poco por lo más lejano si os parece, porque al igual que ya se filtró en su día en el propio juicio de la FTC, por cierto, la fecha prevista de lanzamiento de la nueva PlayStation 6, que era el 2028 pues también se ha hecho lo mismo con la fecha de lanzamiento de la siguiente generación de Xbox y bueno, no hay sorpresas tampoco, ¿vale? El 2028 es la fecha también elegida por Microsoft para sacar al mercado su nueva generación de consolas o sea, la nueva generación de consolas llegará en 2028 No sabemos si serán dos como en esta generación con Xbox Series 6 y Xbox Series X no sabemos tampoco nada de sus especificaciones técnicas pero según un chat interno mostrado en el propio juicio de la FTC la fecha prevista de lanzamiento de la nueva generación será 2028 Por lo tanto, ya sabemos que en 2028 toca renovar las consolas cosa que a mi gusto me parece súper lógica, ¿vale? Lógica principalmente por fecha si me preguntáis a mí siempre digo lo mismo son 8 años de generación y 4 para revisiones es decir, salieron en 2020 el año que viene tendremos revisiones y en 2028 la nueva generación es un ciclo, ¿vale? un ciclo habitual en el mundo de los videojuegos por lo tanto, poca sorpresa puede haber aquí digo tan seguro de los 4 años para revisiones porque como ya he dicho en la introducción y obviamente ayer subí un vídeo sobre esto al canal pues se ha filtrado también la revisión de la Xbox Series X y como veis pues la cosa cambia un poco principalmente en el factor externo ya que dejamos de tener una consola con forma de ortoedro para pasar a un cilindro muy bonito a mi gusto sé que hay opiniones para todos los gustos, ¿vale? pero según parece en la imagen parece como más pequeña que la Xbox Series X actual y en forma, o mejor dicho con una forma que me recuerda bastante a un Mac Pro de los de 2013 y a mí esos Macs pues me gustaban bastante estéticamente, ¿vale? creo que en un salón pega más una Xbox cilíndrica que una Xbox rectangular a mí me lo parece, pero ya digo para gustos los colores la consola que por cierto se llama como nombre en clave Brooklyn contará con 2TB de almacenamiento, ¿vale? en lugar del Tera que todos conocemos ahora mismo y prescindirá del lector de discos es decir, será una consola all digital además Microsoft tiene como objetivo mejorar la eficiencia ya que esta nueva consola contará con un chip de 6 nanómetros lo que implicará también pues una reducción del 15% de energía gastada, ¿vale? se espera que esta versión de la Xbox Series X llegue en 2024 y al mismo precio de la actual generación es decir, 499 dólares y la ventana de lanzamiento pues sería noviembre del 2024 no esperéis un aumento de la potencia gráfica, ¿vale? ya que según parece pues esto es más parecido a una versión Slim que a una versión Pro, ¿vale? pero las filtraciones no se quedan aquí ya que hemos podido ver detalles de los próximos juegos de Xbox que llegarán más pronto que tarde, ¿vale? aunque es cierto que muchos de ellos parece ser que no cumplieron con la fecha estimada, ¿vale? estos papeles son de 2021 si no me equivoco porque hablan de que Starfield sandría en 2021 y ha salido este año, ¿vale? también se refieren a Hi-Fi Rush como Project Hibiki y su fecha de lanzamiento estaba prevista para 2021 lo que me sorprende por lo hermético que fue su desarrollo y mi duda es si ya tenían pensado lanzarlo como un Shadow Drop en algún momento también un par de nombres en clave como nos encontramos con Project Kestrel, creo y Project Platinum que a día de hoy se desconoce que son también tenemos un remaster de Obiblium para 2022 y otro de Falou 3 para 2024 que entiendo que a día de hoy ya no deben estar en desarrollo o sea, no deben ser proyectos que se estén llevando a cabo actualmente porque con la retrocompatibilidad y el Game Pass lanzar remaster me parece pues a mí particularmente un poco innecesario, ¿vale? también se habla de una tercera parte de Dishonored un nuevo Doom y la secuela de Ghostwire Tokyo todos ellos para 2024 evidentemente como es una lista bastante antigua pues no sabemos si son proyectos cancelados proyectos que tardarán más en salir lo que está claro es que parece ser que desde Bethesda pues tienen muchos juegos que sacar durante los próximos años, ¿vale? y bueno, de todo esto también han salido a la luz ciertos mails ciertos correos que hablan de compras de estudios pero no compras pequeñas estamos hablando de que se planteó en algún momento que Microsoft comprara a Nintendo de hecho, según esos correos no cierran la puerta actualmente a que en algún momento eso sea posible y claro, todo esto pues repercute de forma directa a Phil Spencer y este ha querido pues dar la cara y a través de Twitter ha dicho lo siguiente hemos visto la conversación sobre correos electrónicos y documentos antiguos es difícil ver el trabajo de nuestro equipo compartido de esta manera porque muchas cosas han cambiado y hay mucho de que entusiasmarse ahora y en el futuro compartiremos los planes reales cuando estemos listos y bueno, pues esto ha sido el vídeo obviamente hay mucho más de lo que hablar y mucho más de lo comentar de lo que comentar en los próximos vídeos del canal pues os iré comentando todo lo que vaya aconteciendo de este y de otros temas en la actualidad del mundo de los videojuegos ha sido... ha habido muchos temas ha habido mucha filtración creo que Microsoft ahora mismo no va a mover mucho de lo que tiene ahí o sea, son documentos antiguos se ha visto por fecha de lanzamiento que no corresponden con las actuales Starfield estaba fechado en 2021 en sus papeles y ha salido en 2023 por lo tanto si bien es cierto que ya se ha confirmado o se ha desvelado esta consola puede ser que no salga como estaba previsto o puede ser que le den una vuelta para que no se correspondan 100% con las filtraciones de momento creo que va a cambiar mucho Microsoft su hoja de ruta principalmente porque se ha desvelado para la competencia por lo tanto deberían cambiar un poco la hoja de ruta final para que la competencia no se adjudique ciertas cosas que no deberían tenerlas de forma legal por lo demás para el Spencer me parece lo lógico comenta eso que los anuncios o las filtraciones no se corresponden totalmente con lo que ellos están trabajando a día de hoy por lo tanto hay cosas que no se han filtrado en esos papeles y que nosotros como jugadores esperamos ansiosos que lleguen pero de la forma correcta sin filtraciones y sin nada por el estilo con una noción L3 como toda la vida se ha hecho y nada hasta aquí el vídeo dadme un like si os ha gustado el vídeo suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós